Muy buenas noches a todos, a todo el público de Sentir Cáceres Televisión. Bienvenidos una temporada más a La Noche con Ángel. Desde el pulmón de la ciudad de Cáceres, uno de ellos, el Parque del Príncipe, nos volvemos a encontrar después de un verano que hemos tenido con muchísima actualidad, con muchísimas noticias buenas, otras no tanto, que nos han hecho cambiar un poco nuestra forma de vivir, nuestra forma también de ver la vida y de ver la realidad. ¿Se acuerdan aquellos últimos programas que hicimos, no?, donde hablábamos de la nueva realidad. Bueno, pues ahora ya vivimos de lleno en la nueva realidad con una advertencia o un pequeño consejo, un pequeño gran consejo. Esto que yo llevo puesto aquí ahora mismo para hacer televisión, la mascarilla. ¿Por qué la llevo puesta? Pues dirán, hombre, no es lo habitual, ¿no?, que alguien que hace televisión se ponga una mascarilla, normalmente siempre suelen hacerlo de otra manera. Para mí esto, esta temporada, va a ser un símbolo. Un símbolo porque a través de este micrófono y esa cámara, les voy a recordar muchas veces la importancia de llevar mascarilla y además de llevarla bien puesta, de llevarla aquí, así. Si queremos transmitir un mensaje, lo importante es dar ejemplo. Por coherencia, por responsabilidad y sobre todo, como un símbolo, yo voy a hacer televisión con mascarilla y mis invitados se vendrán aquí y haremos también la televisión con mascarilla y con todas las medidas de seguridad de un equipo con el que me encuentro muy a gusto y desde aquí quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos su esfuerzo y su trabajo por hacerme un hueco en esta familia de sentir Cáceres Televisión. Bueno, esta temporada, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas. No podemos obviar el COVID, no podemos obviar el inicio de curso, que es un tema que es muy interesante y muy importante ahora en nuestra sociedad, pero la vida sigue, la vida pasa, hay muchas realidades, buenas y malas, que están ahí y que no debemos dejarlas de lado porque, bueno, todos los informativos, todos los periódicos y todas las portadas estén tratando el tema de COVID como evidentemente está sucediendo. Nosotros vamos a hablar aquí de la vida, vamos a hablar de superaciones personales, vamos a meternos de lleno en la vida de las asociaciones de Cáceres, las que trabajan por la salud, las que trabajan por los derechos humanos, las que trabajan por la integridad, el arte, la cultura. Desde aquí, por supuesto que sí, un saludo muy cariñoso a todos los artistas que han hecho un trabajo enorme y brillante este verano, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y haciendo una labor importantísima. Los artistas siguen teniendo un papel importante en este programa, en esta cita que tenemos los viernes a las 10 de la noche en Sentir Cáceres Televisión, porque me gusta escucharlos, porque quiero que ustedes conozcan sus inquietudes, también sus problemas, también sus críticas, sus reivindicaciones y, por supuesto, sus sueños, sus proyectos, sus ilusiones. Tenemos muy buenos artistas en la región y nosotros lo que queremos es vivir con ellos, momentos inolvidables y que ustedes lo puedan vivir desde casa. Con todo esto es con lo que nos proponemos hacer el programa de esta temporada, que bueno, vamos a ver, la realidad es la que es, todos lo sabemos, el escenario va a ser muy distinto, ustedes me van a ver hoy aquí en el Parque del Príncipe haciendo el programa, pero a lo mejor me van a ver dentro de poco en el plató de Sentir Cáceres Televisión, como quizá me puedan ver ustedes en mi casa. Estamos a lo que la realidad nos va sometiendo, pero no perdamos, por favor, el optimismo. Eso es un mensaje que quiero también transmitirles a toda la gente que ve Sentir Cáceres Televisión, que nunca dejemos de hacer lo que nos gusta y lo que nos haga felices, adaptando las cosas a la realidad que hay, pero siempre sin perder la esperanza de poner una sonrisa en nuestros rostros. Bueno, dicho esto y esperando que estéis ahí todos los que nos seguíais durante la temporada pasada, os voy a contar qué vamos a hacer en este programa. Celebrábamos el día 21 de septiembre, el lunes, el día contra el Alzheimer y esta semana estamos todos muy concienciados con esa realidad, la enfermedad del olvido, que no queremos que sea la enfermedad de los olvidados. Por eso, hoy vamos a entrevistar al presidente de la asociación Alcei Cáceres, vamos a hablar también con la psicóloga y vamos a adentrarnos a conocer un poquito cuáles son los problemas, las dificultades, las terapias, las actividades que se hacen en torno a esa asociación tan importante en la ciudad. Y luego tenemos una cita con una artista maravillosa, con una voz extraordinaria, que es Sara Lugarda, cantautora maravillosa que estará con nosotros para abrirnos su corazón y compartir con nosotros parte de su música. Todo esto es lo que tenemos hoy, esta semana, en Sentir Cáceres Televisión. Estáis viendo en pantalla el correo electrónico sentircácerestv.gmail.com para que nos mandéis vuestras historias. Si queréis venir al programa, es posible que en algún momento de la temporada ustedes sean protagonistas, porque a lo mejor hace activismo cultural en su barrio, porque a lo mejor está haciendo algo por los demás, interesa que la gente lo sepa y venga aquí a contárnoslo. Así que espero, como siempre, contar con la confianza de todos ustedes y con la participación, por supuesto que sí, de todos nuestros artistas. Bienvenidos una temporada más a La Noche con Ángel. La Noche con Ángel Esta semana celebramos el Día Mundial contra el Alzheimer. Empezaba la semana el día 21 con distintas actividades y haciendo un repaso en los medios de comunicación sobre esta realidad que afecta a una de cada cuatro familias. y tengo el placer de sentarme hoy en el programa a hablar con el presidente de Alcei Cáceres, José Luis Lázaro. Muy buenas, José Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte con nosotros. En primer lugar, yo quería conocer un poco la impresión tuya acerca de lo que ha supuesto en este momento concretamente de nuestras vidas en el que todos los medios de comunicación se están haciendo eco de todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con la pandemia, con la COVID-19 y hay ciertas realidades de la vida, como puede ser, por ejemplo, una de ellas el Alzheimer, que es la que de alguna forma recordamos esta semana más especialmente que me ha dado la impresión de que no se ha visibilizado lo suficiente en los medios de comunicación o no se ha hablado de ella como se debiera en extensión en la prensa, quizá porque ahora la atención está acaparada en otras cosas. Creo que era momento de sentarnos a hablar contigo, presidente de Alcei Cáceres, con una trayectoria y con un conocimiento de la realidad bastante profundo y sobre todo muy implicado desde el voluntariado. Bueno, sí, ya llevamos años en la Asociación Cáceres de Familiares del Fermo Alzheimer lleva ya desde el año 96, trabajando en Cáceres y también en la comarca y en Extremadura. Bueno, es cierto, yo creo que la COVID-19 nos ha absorbido a todo el mundo y a todos los, digamos que todos los ámbitos, no solamente el Alzheimer sino a cualquier otro tipo de realidad en la sociedad, nos ha centrado en este momento para que la gente haya, o sea, nosotros hemos resistido para poder salir de ella, ¿no? En cuanto al Alzheimer es cierto que no es que haya pasado a un segundo plano, nosotros lo tenemos presente, los familiares lo tienen presente, la sociedad lo tiene presente, los trabajadores lo tienen presente, sobre todo porque desde la asociación se hace una labor muy importante en cuanto a los cuidados y en cuanto a la atención de personas afectadas por demencias, ¿no? No solamente Alzheimer sino otro tipo de demencias y por supuesto que ha dado, que ha supuesto un esfuerzo enorme para las familias puesto que nosotros en el caso nuestro hemos tenido que abandonar, no abandonar sino dejar de dar servicios como por ejemplo ha podido ser el centro de día que lo tuvimos que cerrar por el confinamiento. Eso ha generado una serie de problemas, una serie de esfuerzos en la familia digamos que costosos en cuanto que el familiar ha estado aislado, no ha podido realizar las tareas que venía realizando normalmente, ha empeorado su situación puesto que no ha tenido la atención especializada adecuada, aun cuando desde la asociación hemos buscado herramientas para poder atender a las familias, orientarles, estimularles para que pudieran seguir trabajando en los domicilios. Luchar contra el Alzheimer y doblemente, luchar contra una realidad que se nos pone a todos muy adversa en la vida, en las distintas facetas. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que la llamamos la enfermedad del olvido, no queremos que sea la enfermedad de los olvidados, ni mucho menos, para eso estáis gente como vosotras, haciendo la labor que hacéis, sin embargo es una enfermedad que pese a que la ciencia trabaja para poder encontrar un tratamiento, no tiene un tratamiento, no tiene una cura, es una enfermedad que poco a poco va aumentando en las personas, pero sí es importante recordar que si uno tiene un hábito de vida saludable, es posible refrenarla a tiempo, ¿no? Y que bueno, que si alguien por cuestiones genéticas o otro tipo de causas la va a sufrir, pues que le tarde en llegar, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos nosotros que sea así. Es cierto que es una enfermedad que se resiste, o sea, se resiste a los tratamientos, se resiste a la investigación y ciertamente es una enfermedad que en unos casos es lenta en su evolución, en otros casos es muy rápida. No hay nunca una enfermedad ni un enfermo tipo, sino que verdaderamente hay enfermos concretos, como igual que las personas. Y el ralentizar los síntomas o la aparición de síntomas de la enfermedad, es cierto que, bueno, pues con cuidados, con entrenamiento, pues digamos que se puede ralentizar, no se puede, digamos que atrasar un poco más, pero verdaderamente no existe un tratamiento que mejore enormemente esto. Sí es cierto que se nos dice muchas veces, bueno, a partir de una cierta edad, ¿no? Cuidado con la repetición de ciertos despistes, ciertos olvidos, pero también hay que decirle a la gente que nos está viendo en casa que a veces el que se olvide algo forma parte de la naturalidad con la que vivimos, que no por eso hay que alarmarse y pensar que a lo mejor ahora uno tiene o va a empezar ya a tener los primeros síntomas del Alzheimer, ¿no? Pero sí es importante la detección precoz, es decir, saberse poner en el momento adecuado en las manos de profesionales y ahí es donde mucha gente se pierde porque no sabe a dónde recurrir. Sí, bueno, eso es nosotros desde el momento que nacimos, nosotros en el 96, mucha gente no conocía lo que era el Alzheimer, nosotros mismos, que nos juntábamos una serie de familiares porque no existía nada, deambulábamos entre unos médicos, unos especialistas y otros porque no sabíamos qué le pasaba a nuestro familiar, al final, bueno, pues llegamos a ese tipo de diagnóstico que en unos casos era demencia, en otros era demencia senil, en otros era, bueno, por la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sí ha ocurrido es que el diagnóstico precoz lo hemos tenido muy en cuenta siempre porque si tú puedes intervenir sobre esas causas o esos síntomas, digamos que puedes hacer mejor una vida mucho más saludable, mucho mejor calidad de vida, menor dependencia, menor, digamos que, estrés en la propia familia, o sea que digamos que cuanto antes se pueda diagnosticar o cuanto antes se pueda saber, antes se puede intervenir sobre ellas y digamos que se podrían paliar un poco todas las, digamos, las consecuencias que generan esto, ¿no? Claro, y el hábito saludable, ¿no? Que lo comentábamos anteriormente, una alimentación sana, rica en vitaminas, en omega, también hablan mucho de tener una vida activa, ¿no? Leer, por ejemplo, acudir a conferencias o ver películas, estar siempre activo, que la mente no deje de hacer cosas, aún más cuando a lo mejor hay alguien que ha llegado a los 60 o 70 años después de una vida tremendamente activa y eso pues paralizarlo también puede ser perjudicial, ¿no? Para este tipo de enfermedades. Sí, bueno, nosotros llevamos programas de entrenamiento de memoria, ¿no? Porque creemos que es importante, llevamos programas también de lo que son actividades de la vida diaria, pues, de vestirse, de enudarse, barrer, fregar, conducir, bueno, o sea, me refiero, siempre cosas que se puedan hacer, que no entrañen riesgo, pero es cierto que cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de tarea que permita que la persona sea lo más autónoma posible siempre va a beneficiar, no que lo hagan todo, ¿no? Lo que pasa es que las prisas son muy malas, ¿no? O sea, el familiar, por ejemplo, cuando tiene una persona enferma, pues, a lo mejor intenta vestirle cuanto antes porque tienen que ir corriendo al centro de día, porque tienen que salir a la calle, porque tienen prisa. Claro, es mucho más complicado, pero sí es más efectivo para el enfermo, el que tú le prepares las cosas, se las pongas encima de la cama, se las secuencies, porque eso le va a dar, digamos que, autonomía y le va a permitir iniciativa que no la va a perder si le estamos continuamente dirigiendo todas las cosas. Hablabas antes de programas, de actividades. Yo creo que la gente no conoce todavía la importancia que tiene acudir a Alce y Cáceres porque no sabe la cantidad de terapias, la cantidad de tratamientos, la cantidad de actividades que ahí desempeñáis y que son muy interesantes algunas de ellas. Cuéntanos así resumidamente algunas que estéis llevando a cabo. Sí, nosotros fundamentalmente trabajamos en dos o tres ámbitos. Uno que es el que es, digamos, puramente asistencial, que ahí está el centro de día. Tenemos dos centros, uno en Cáceres y otro en Trujillo. Ahí se hace en terapia, se atiende, es una zona o es un servicio o un recurso de respiro familiar porque le permite a la familia mantener su vida laboral, su otra vida familiar también, que puede desarrollar otras actividades sabiendo que su enfermo, su familiar está atendido. Eso sería el centro de día. Tenemos luego también lo que es el apoyo psicológico, que quizás luego se comentará más, lo que es el apoyo social, de orientación también y de derivación. Ahí nosotros lo que fundamentalmente le estudiamos y hacemos un estudio de la familia, los recursos que se tienen en nuestra comunidad o los que nosotros tenemos para adecuar el recurso a las necesidades de la familia. También tenemos ayuda a domicilio. Ahí hay 42 familias atendidas en domicilio por 33 trabajadores que van a su domicilio para cuidados, atención alimentaria, todo ese tipo de tareas. También tenemos difusión, también tenemos… Bueno, ahora estamos poniendo en marcha a través de la COVID, hemos puesto en marcha lo que es la terapia en domicilio. Entonces se crean programas individualizados para que en el domicilio se desarrollen los programas. Todo ello hay que decir que estaban, bueno, pues avalados por subvenciones públicas y privadas y las cuotas de los propios familiares que, por supuesto, tienen su cuota. José Luis, un mensaje para las familias que tienen esta realidad en casa, ¿no? Porque si importante para vosotros es quien lo padece, indudablemente, también, por supuesto, los familiares que son el bastón, ¿no? Y los pilares que tienen ahora mismo esas personas. ¿Qué mensaje se les puede mandar en esta semana en la que celebramos la semana contra el Alzheimer? Bueno, en realidad la asociación nace como asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. O sea que verdaderamente nosotros casi nos deberíamos dedicar más al familiar que al propio enfermo. Lo que pasa es que en la familia demandamos muchísimo los recursos porque los necesitamos. Entonces, eso es lo que le demandamos a la asociación, se lo demandamos a la sociedad, a las administraciones, le demandamos recursos porque son lo que necesitamos. De hecho, nosotros nacimos con un objetivo fundamental, reivindicativo y de protesta y de que se atendiese la enfermedad desde el ámbito público y desde el ámbito privado, pero verdaderamente nos hemos ido, digamos que, transportando hacia una asociación proveedora de recursos, ¿no? La familia para nosotros es fundamental, es importante. La familia es el bastón de cualquier, no solamente de personas con Alzheimer, de cualquier persona con dependencia. La familia es, en realidad, aquella que padece junto con el familiar la enfermedad y efectivamente tiene que ser una, tiene que tener un futuro, ¿no? Y el futuro tiene que saber cuál es la realidad de la enfermedad, que es dura, que es una enfermedad que genera mucho estrella, ansiedad al familiar, al cuidador familiar principal y que verdaderamente hay que ir preparando también para el duelo a esas personas para que, digamos, no sufran demasiado, ¿no? Pues ha sido un placer, José Luis, que nos hayas dado a conocer un poquito la labor de Alcey en esta semana en la que, vuelvo a repetir, no podemos dejar de lado todas las realidades que componen la vida, ¿no? Unas buenas, otras no tanto y lo que dices, ¿no? Ese pilar fundamental que son los familiares apoyando y sobre todo, bueno, pues intentando hacerlo lo mejor posible que no es fácil en una enfermedad como esta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Qué importante Carmen Calleja, psicóloga de Alcey Cáceres, es la labor de los psicólogos no solamente para el paciente, sino también, como comentábamos antes, ¿no? Con José Luis, para los familiares. Una labor importantísima de profesionales que, como tú, como Carmen, que nos acompaña hoy en el programa, pues yo digo siempre que los psicólogos tenéis como un baúl, ¿no? Hablaban del baúl de los recuerdos, pues vosotros tenéis el baúl de las historias. ¿Cuántas historias no habrás conocido, Carmen, en esta experiencia en la asociación? Que nos puedan ayudar un poco a dibujar el panorama que afrontáis los psicólogos cuando tenéis que ayudar y tenéis que entrar con estrategias y con apoyo tanto a las familias como a los enfermos, ¿no? Y yo te pedía para el programa de hoy que nos abrieras un poco ese baúl y sacaras una historia, una de esas historias que nos permita acercarnos un poquito más a esta realidad. Vale, bueno, me ha resultado un poco difícil elegir porque la verdad es que ni hay ningún caso que sea igual. De todo se puede aprender un montón. Pero bueno, he elegido un caso, el caso de María, porque creo que tanto de ella como de sus familiares se puede aprender mucho y refleja muy bien todo el trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, el caso de María, María es una señora, ¿vale? Empezó con el diagnóstico el año pasado, ¿vale? Enfermedad de Alzheimer, por lo que la familia decidió empezar en el horario de promoción de autonomía allí en el Club de la Memoria. ¿Vale? Desde el principio se adaptó muy bien con los compañeros, con los trabajadores, que eso es algo muy positivo, ¿no? Tenía pequeños olvidos, la verdad que era muy autónoma, vivía sola, era viuda. Y lo hacía todo ella, hacía sus pequeñas compras, es verdad que con supervisión de sus hijos siempre pues iba a comprar a lo mejor pequeñas compras y las compras más grandes se las hacían sus hijos, de vez en cuando iban a comprar, a comer con ella. Claro. Vale, pero bueno, en realidad era autónoma, ¿vale? Son esos pequeños olvidos que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que a lo mejor al principio no se le da mucha importancia y que incluso al paciente le cuesta reconocerlo, ¿no? Sí. Pero que ya son síntomas. Sí, sí, sí. Bueno, el paciente, si nunca, luego ya incluso al principio es cuando se dan más cuenta, luego ya se difumina un poco lo que es el conocimiento de la enfermedad y esto también a los familiares luego afectaba mucho. El caso, bueno, que María tenía tres hijos, dos hijas que viven aquí en Cáceres y otro hijo que vive fuera, en un pueblito de por aquí cerca, ¿vale? Entonces, bueno, el diagnóstico, sobre todo para una de las hijas, Rosa, le costó mucho aceptarlo, ¿vale? Entonces, bueno, decidimos que participara en el taller de familias que se hacía antes del COVID, que se ha paralizado en esos entonces porque nos reuníamos muchos familiares y era un programa, un taller donde se hablaba de todas las estrategias, todos los problemas, de ayuda mutua también, porque lo más importante, aunque yo dirigiese esos talleres, lo más importante eran ellos. Entonces, como hablaban, las experiencias que tenían, lo que les servía a uno, les servía al otro, además que ahí estaban todos los familiares que querían asistir. Claro, porque para los familiares es, en principio, es una carga de estrés total, porque no saben cómo afrontar una enfermedad así, no estamos hablando de alguien que se ha roto una pierna y hay que cuidarle, estamos hablando de algo que es degenerativo y que poco a poco va perdiendo, es como tener a alguien, quizás es muy fría la expresión, ¿no? Pero creo que lo sienten un poco así, como tener a alguien en vida, sin vida, entre comillas, ¿no? Porque no te puede responder, no te puede hablar, no te puede seguir una conversación, imagino que es mucha frustración también para los familiares, ¿no? Claro, bueno, es un proceso de duelo continuo en realidad, porque, bueno, al principio cuesta mucho ese proceso que tú dices de hacer el duelo completo, es muy difícil de asumir, entonces pues se va haciendo poquito a poco, sí. Bueno, entonces, siguiendo con la vida de Rosa, le costaba mucho asumir el diagnóstico, sobre todo hablar de ello, no podía hablar de ello sin llorar, y le asustaba mucho el futuro, ¿no? El futuro de su familiar, de cuándo iba a venir, porque claro, la cara pública que se le da a la enfermedad, pues se va a olvidar de mí, claro, y eso le tienen al principio un miedo atroz a ese síntoma, que en realidad puede pasar o no puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, el tener un taller de familia que dijese, pues mira, a mí no me ha pasado, estoy en esta fase y eso todavía no ha sucedido, le dio mucha relatividad a la situación. Entonces Rosa se integró muy bien en el grupo y consiguió aceptarlo muy bien, ese primer diagnóstico, ¿no?, que suele ser muy duro de asumir al principio. Vale, entonces, bueno, el caso de María fue muy deprisa, no suele ser lo común, pero sí que en algunos casos, pues sí que va muy deprisa, entonces, bueno, perdió la estabilidad al andar, entonces necesitaba cada vez más ayuda para desplazarse. Claro, porque hablamos muchas veces de la pérdida de memoria, pero también hay una parte muy importante, afecta a la psicomotriz, a la psicomotricidad, al movimiento. Entonces, bueno, el problema aquí es que todos los hermanos no se ponían de acuerdo muy bien, cada uno veía una realidad, entonces no se ponían de acuerdo muy bien en cómo tenían que cuidar a su madre, en qué tenían que ayudarla, entonces Rosa asumió como el papel de cuidador principal, ¿no?, y iba mucho con ella a su casa, ¿no?, dejó mucho de lado su ocio, su tiempo libre, su familia, su trabajo, ¿no?, y eso al fin y al cabo, al cabo de los meses, le supuso una sobrecarga importante, ¿no? Claro, porque cuando uno empieza a ser consciente de que ya algo falla, y más desde el punto de vista cognitivo, ¿no?, la autoestima baja, ¿no? Tengo la impresión de que muchos empiezan como a sentir que ya han perdido capacidades, que ya no se acuerdan, y son conscientes, porque al principio se es consciente de que se pierde la memoria, de que se pierden las capacidades, ¿no? Luego hay un punto ya en el que ya no son conscientes de ello porque el nivel de la enfermedad avanza, pero al principio sí lo son. Sí, bueno, no suelen preguntar por qué les pasa o por qué me pasa a mí esto, ¿no? Es simplemente, ah, pues me voy haciendo mayor y tengo más fallos de memoria. Buscan excusas porque no lo quieren reconocer. Muchas veces no lo reconocen, no es que no quieran, es que no son capaces de reconocerlo, ¿no? No lo identifican, ¿no? Claro, incluso a lo mejor, pues, fallos, pues, yo les pregunto a lo mejor, ¿cuáles son los nombres de tus nietos, por ejemplo, no?, y se ponen a pensarlo, no se acuerdan y a lo mejor me contestan, pues, es que me has preguntado y me has cortado, ha sido culpa tuya, ¿no? Entonces, no suelen ser muy conscientes, están la culpa al resto, ¿no?, y a la familia esto le cuesta mucho porque quieren convencerlos de que es lo contrario, pero en realidad esa lucha no sirve para nada, sirve simplemente para bajar un poco la autoestima del familiar, que en realidad no vas a conseguir nada diciéndole, pues, has fallado en esto, no te acuerdas de esto, al final es una lucha que yo convenzo mucho a los familiares de que la abandonen porque para ellos resulta algo que le apoya la sobrecarga y para los familiares tampoco le, para el enfermo tampoco es productivo, él no va a aprender a decir, pues, es verdad, me he equivocado, la próxima vez no lo haré. Y en algunos casos me imagino que podrán caer hasta en una depresión, ¿no?, porque, claro, si no se coge a tiempo, como tú dices... Los síntomas depresivos son muy comunes en esta enfermedad, sobre todo al inicio, hay que cuidar mucho el que él se sienta válido, el que se sienta todavía integrado en la familia, porque cada vez se le van quitando más cositas, ¿no?, a lo mejor el manejo del dinero, ya se lo llevan sus hijos, le quitan las llaves, que es algo común porque es que para ellos es un riesgo y hay que asumirlo, pero para ellos muchas veces no lo entienden porque se lo están quitando cada vez más y entonces, pues, hay que potenciar mucho, subir la autoestima, que se sientan integrados. ¿Y cómo fue evolucionando María en este caso para mal, no?, porque dices que fue muy deprisa su enfermedad. Sí, sí, fui muy deprisa. Además, tuvo el añadido de tener alteraciones de conducta, que es una cara muy desconocida de esta enfermedad, ¿no?, que primero se piensa, sobre todo, en pérdida de memoria, ¿no?, pero la verdad es que las alteraciones de conducta son los síntomas que más alteran a un familiar. Claro. Pues María, por ejemplo, pues tuvo obsesiones o delirios del tema robo o perjuicios, que son los más usuales, ¿no?, pues me está robando o hay alguien en casa que me quiere robar, tal, entonces suelen esconder todo y luego lo pierden y le echan la culpa, sobre todo a la familia. Claro. Entonces, pues esto es una lucha también con Rosa porque, claro, ella intentaba convencerle de lo contrario, de que confiase en ella, que ella no podía hacer eso, que dale, entonces entraba en discusión. Y, claro, para María era algo real. Claro. No le puedes convencer de lo contrario, es como que tú y yo estamos aquí viéndonos para ello, igual, es totalmente real. Convencerles de lo contrario suele agravar la situación. Entonces, pues, dotar de estrategias a Rosa, pues, cámbiale de zona de la casa, de atención, cámbiale de tema. Pues, bueno, fue un trabajo con ella que todavía se sigue haciendo por vía telefónica, sobre todo ahora, pero sí que seguimos manteniendo un apoyo psicológico con ella. Y, además, también se le ofreció una reunión de familiar, ¿vale?, porque Rosa no estaba conforme con cómo se estaban distribuyendo los cuidados con María. Y, bueno, se tuvo una reunión donde yo tenía el papel de mediadora un poco, pues, para ver una situación objetiva, la situación objetiva de cuidados de María, para que tú te encargas de esto, yo me encargo del otro, para que se pusiesen un poco de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces no se pide ayuda y o no, o no se sabe decir que no. Claro. Y eso al final sobrecarga a lo largo del tiempo. Claro, es que yo pienso que también a veces este tipo de cosas pone a la familia en un conflicto, en una situación de conflicto, ¿no? Porque uno quiere hacer todo lo posible por su familiar, por ayudarlo, por tener un compromiso moral, porque cree que debe hacerlo así. Sí, pero, claro, ahí tiene que haber un límite, ¿no? Un límite que favorezca al paciente y que favorezca al familiar. Y, a veces, claro, lo que tú dices, nos excedemos porque queremos hacerlo lo mejor posible. Queremos darlo todo al familiar y nos damos cuenta de que, a veces, hay un desgaste que acaba afectando a nuestra propia salud, ¿no? Sí, al final que se hace desde el principio y uno adquiere ya el pensamiento de que, como yo, no lo voy a hacer nadie, ¿no? Que yo soy la que mejor la sabe cuidar. Y en prescindibles no somos nadie. Claro, hay que saber delegar un poco también esto en otros recursos como tenéis en Alcey. Sí. Pues ha sido un placer que nos hayas acercado una historia de ese baúl como tantísimas que tendrás y que me imagino que te ayudarán cada día a, bueno, pues a recomponer un poco ese puzzle, ¿no? Porque tu trabajo debe ser apasionante desde el lado humano. Me imagino que te sentirás muy útil ayudando a tantas familias y a tanta gente, pero también debe ser complicado. No es fácil vuestra labor y yo creo que en una semana como esta, donde celebramos, bueno, pues el día contra el Alzheimer, es importante que profesionales como tú, fisioterapeutas, psicólogos, toda la gente que está implicada en esa labor, tenga su reconocimiento porque creo que es importante. Ha sido un placer, Carmen. Igualmente, gracias a vosotros. Se me metiza al batir de sus alas en todo mi cuerpo y se me desbordan las ganas de querer seguir su rastro. Me mira como si tratara de decirme algo, invitándome a lanzarme al vacío de su alto y precioso vuelo. Veo la hierba crecer en mi acera y a través de sus ojos me muestran lo alto, como el tiempo hace de las suyas, haciendo bailar las nubes a su antojo. Aclarando y oscureciendo el cielo, jugando al escondite con el sol. No se detiene mientras va trazando su camino. Aún siento cómo me transmite que soy la niña de sus ojos, que no me descuida ni por un momento. Porque desea que su libertad sea la mía. Porque anhela que algún día las barreras que hoy nos separan sean las mismas que al romperlas nos mantengan unidas. De esa forma tan sutil y genuina me habla al cantar de su garganta, contándome las mil y una maravillas de las que puede disfrutar su vista hoy, mientras planea a su antojo por todos aquellos recónditos lugares que antes parecían rociados por un gas letal, que impedía su disfrute, y es entonces cuando su cabeza asiente, dándome las gracias por sentir su emoción en un abrir y cerrar de alas. De pronto sellamos un pacto, estrechamos nuestros latidos, las palabras empezaron a sobrar al primer salto de rama a mi ventana, y sucede, hacemos de la despedida una promesa, de esas, de las de pluma y carne. Pues es maravilloso sentarme a hablar en una tarde como esta, en una parte de la ciudad de Cáceres, que es otro de los pulmones que tiene nuestra ciudad, el Parque del Príncipe, disfrutar de la tranquilidad de un sitio como este, y sobre todo, pues en una presencia y en una compañía fantástica, con una de las cantautoras, pues yo diría que de las que más ahora mismo está en los medios, y con una voz maravillosa y un talento impresionante. Sara Lugarda, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, muy bien, aquí disfrutando contigo. Oye, qué maravilloso sitio este. Totalmente. Este Parque del Príncipe, que a veces, yo lo tengo tan cerquita de casa, que a veces cuando uno tiene las cosas tan cerca no valora, ¿no?, lo que tiene, y realmente pasear por aquí es como desconectarte del mundo, encontrarte con uno mismo, que eso es lo que yo quiero que hagamos en esta charla, más que una entrevista, ¿no?, encontrarme contigo y que la gente conozca más de cerca, pues quién es Sara Lugarda, ¿no?, una chica que en los medios de comunicación ha aparecido por proyectos recientes, como en Femenino, del que vamos a hablar, dando una imagen Sara rompedora, de un aspecto poco conformista, pero envuelta en una sensibilidad muy especial que da evidencia de ello la música que tú haces, ¿no?, y la voz que tú tienes. ¿Me equivoco? No, para nada, la verdad es que no soy una persona conformista, siempre he sido luchadora, persistente, una persona que se ha preocupado siempre por ayudar a los demás, he tenido esa sensibilidad, esas ganas de todo lo que estuviera en mi mano, poder aportar, poder ayudar, ya sea con la música, en el mundo de la docencia, siendo también monitoreo de adocir tiempo libre, los campamentos, entonces todo lo que va relacionado con los niños, con personas también con cáncer, a través de la musicoterapia, he podido trabajar con ellos, que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, y bueno, la música me ha acompañado desde que nací, entonces pues aparte de componerla, de mimarla, también de empaparme de diferentes géneros musicales a lo largo también de mi trayectoria musical, pues ha sido mi motor para todo. Porque tienes un espíritu creativo, ¿no?, y de algún modo, claro, te desenvuelves muy bien en el ámbito de la docencia, porque los niños te llenan de una vitalidad y de una alegría impresionante a través de la música, pero también lo que tú dices, ¿no?, es que la música, aparte de arte, es terapia, la música sana y cura, podríamos decirlo así, ¿no? Hablábamos del Alzheimer anteriormente con los profesionales, cómo cada vez hay artistas que, como tú, a través de la música, pues hacen terapia y ayudan a la gente que tiene problemas de Alzheimer, problemas con el cáncer, otros problemas de salud, en fin, todo maravilloso. Maravilloso, Sara, yo siempre he tenido curiosidad por saber cómo una persona como tú, que, bueno, alcanza ya una etapa de tu vida en la que ya estás disfrutando de hacer cosas con la música, empiezas a hacer proyectos, a darte a conocer al público, pero esto empieza desde que eras muy pequeña, ¿no? Es decir, tú ya desde muy pequeñita empiezas ya a tener un gusto por la música y hay alguien que te introduce en ello. Sí, la culpable de todo ello fue mi tía Marisa, que fue la que ella con su guitarra Alhambra, pues me enseñó tres acordes básicos, que eran sol, la y re, y a partir de ahí Sara, pues enredaba con ellos y ya iba cogiendo yo ese gusto por la guitarra, ¿no?, de decir, jo, qué instrumento más guay, qué sonoridad, qué divertido el poderle sacar ahí todo el partido que se pueda, ¿no? Y a la vez también siempre he sido muy creativa a la hora de escribir. Entonces, mezclando la escritura con la música, llegué a crear mis propias canciones y la primera se llamaba Quiero Volar, que está en YouTube, y la creé con 14 añitos. Entonces, sí, podríamos decir que mi tía Marisa ha sido el artífice de lo que soy hoy en día con el tema de la música. Siempre hay alguien que te inspira, siempre hay alguien que capta ese talento, esa sensibilidad, o también pura empatía, ¿no?, o intuición, y te guía y te da el empujoncito para que sigas ese camino, ¿no? Eso es. Porque tú en aquella época, en aquella, fíjate que con 14 años ya empezar a escribir, ¿qué te llamaba la atención de la vida? Uy. ¿Qué era lo que te tocaba de cerca la piel para que dijeras, voy a escribirlo en una canción? Pues sinceramente yo siempre me considero a una persona que tiene una sensibilidad bastante alta. Entonces, cualquier cosita le busco un rinconcito para poder darle ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo por aquel entonces diría que, pues como yo creo que casi todo el mundo en la adolescencia, el amor platónico llegó a mi vida y fue el motivo principal de escribir que quiero volar y ser libre porque yo me sentía atada a esa persona, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, el amor mueve montañas, mueve el mundo y en ese momento yo creo que fue la fuente principal de mi inspiración. Y luego a lo largo del tiempo, pues he hablado del medio ambiente, de la naturaleza en sí misma, de momentos concretos, con personas concretas, pero ya no simplemente de amor, sino de amistad, de una relación incluso que no era amistad, pero se rompió por cosas ajenas a la voluntad de ambas personas, incluso una conversación que tuve en la cuarentena con un pajarito en una ventana, o sea, que al fin y al cabo es cuestión de estar despierto y darte cuenta que a lo mejor un banco, que es algo totalmente inerte, que no tiene vida, también te puede enseñar cosas. Claro, eso es la sensibilidad que tenéis los artistas, ¿no? Que sois capaces de captar de la realidad y de todo lo que hay alrededor nuestro siempre un motivo, ¿no? Un mensaje que luego le dais forma, en tu caso con la música y con la voz, ¿no? ¿Cuáles fueron tus referentes cuando eras pequeñita? Porque a esa edad me imagino que ya habría alguna voz, algún estilo que a ti te llamara la atención particularmente, ¿no? Pues sí, sin duda yo me quedaría con Rosana como cantautora. O sea, fue... mi mayor motor porque tanto sus letras como la manera de cantarlas, de ofrecerse a la gente, que luego he tenido la oportunidad prácticamente hace dos años de poder verla aquí en Cáceres y disfrutarla. Y esa calidad como persona que tiene, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ya no más la técnica vocal que pueda tener o la perfección que pueda tener una persona que canta o que toca el instrumento, sino más bien la capacidad que tiene de transmitir. A mí cuando se me eriza la piel con una persona que canta o con un grupo, ¡buah! Ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya a Sara la hemos perdido, ¿no? Pero en el buen sentido. Entonces yo valoro mucho esas cosas. Pero como género yo escuchaba flamenco, escuchaba arembi... Bueno, la música negra es algo que me ha gustado muchísimo siempre. Yo siempre he dicho que soy de alma negra porque siempre me ha gustado ese carácter, ¿no? Esa impronta que tienen todas las personas que cantan desde el alma. El soul, el jazz, esa capacidad de improvisar. No sé, me parece espectacular. Me parece un arte como cualquier otro, sí. Hablabas de Rosana como referente. Claro, es que tenemos que valorar muchas veces que el hecho de transmitir, que eso lo acabas de decir tú, ¿no? Lo importante de transmitir como cantautor, ¿no? De que el público sienta por dentro lo que tú le estás queriendo contar a través de tus canciones no va ligado siempre a que la calidad de la voz sea exquisita o tremendamente alta. No. Muchas veces una voz más común, más normal, no demasiado elegante, te puede hacer sentir algo más si la letra o la melodía realmente está sentida, ¿no? Y es auténtica y es verdadera de uno mismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, sinceramente, cuando empecé a componer, pues bueno, también eres muy autocrítico contigo mismo. Yo siempre he sido una persona que quizás es como un defecto, ¿no? Ser demasiado perfeccionista en ciertas cosas de tu vida. Y cuando yo componía las letras me planteaba a mí misma, ¿y quién va a querer escuchar esto? No es demasiado bueno para que la gente lo escuche. Bueno, pues eso se lo tienes que dejar a la otra persona que está viendo, escuchando y empatizando contigo. Y realmente si a esa persona se le remueven cosas, te lo tendrá que decir esa persona y no tú, ¿no? Claro, porque eso que tú dices es muy importante, ¿no? La magia está cuando el público se identifica con lo que tú le quieres contar. Cuántas veces escuchamos canciones de los 80, de los 90, de los 70, que aunque nos parezcan que están ya muy alejadas en el tiempo, pero encierran una verdad tan universal y tan viva todavía en nuestra existencia, que son canciones que las hacemos aún nuestras, ¿no? Y por eso son importantes, porque son también importantes para nosotros. Te encuentras en un punto en tu vida, Sara, en el que, bueno, afrontas proyectos musicales en la ciudad de Cáceres, en la región, que te están haciendo crecer mucho. Te veo con mucho entusiasmo. Es una impresión que he tenido desde que hablé contigo por teléfono y te veo trabajar y te veo actuar. Se te nota como con mucho entusiasmo, ¿no? Como con mucha vitalidad. Es muy bonito lo que estás viviendo ahora. Sí, la verdad es que es algo muy especial, algo que no me esperaba bajo ningún concepto. Porque yo he sido una persona siempre muy extrovertida, siempre he estado rodeada de familia, de amigos y demás, pero para el tema de mis canciones era todo lo contrario, era introvertida. Entonces, no sabía por qué, porque siempre había tenido las ganas de compartirlo con el mundo. Y a través de las redes sociales soy muy activa y desde que empecé a componer las iba subiendo a Soundcloud. Pero me faltaba ese paso de decir, las tengo que mostrar al mundo. Y la gente me decía, apúntate a concursos. Y digo, no, no, el tema de la tele no es para mí. Entonces, que vaya todo natural y que fluya todo de la manera más natural posible. Entonces, todo empezó a raíz de los micros abiertos que habían que hacer en el Mastropiero. Y a partir de ahí, pues empecé a dejarme llevar un poco, a decir, mira, con tu atril, con tus letras y tus acordes, y no pasa absolutamente nada. Y muéstrate tal y como eres y punto y ya está. Y fue lo que hice. Y a partir de ahí, me fue gustando la experiencia, me sentía cada vez más cómoda y me fui superando. Todo lo componía en español. Fui... porque era el primer jueves de cada mes, si no recuerdo mal. Y ahí iba dejando una, dos canciones, alguna versión. Y luego ya me fui ya poniendo yo los puntos sobre las guías a mí misma. Y dije, bueno, pues ya te tienes que ir quitando el atril. Y me fui superando poco a poco. Y di mi primer concierto allí, en el Mastropiero. Y todo fue por decir que sí. Antes, siempre que me preguntaban, Sara, ¿por qué no te cantas una canción? ¿Por qué no haces una versión de lo que sea yo? Y yo decía, uy, no, por favor. Era mi edad absoluta. Hasta que un día dije, pero ¿y por qué no? ¡Qué tontería! Y por una vez que dije que sí, dije, si hay un 1% de ese 100% que tú puedas hacer, no digas que no. Y a partir de ahí se abrieron puertas que yo decía, ¿en qué momento ha pasado esto? Pero eso, eres una tía muy valiente. Bueno, eso dicen. Yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta que... ...que por qué se tiene que limitar. Nos limitamos nosotros mismos muchas veces a hacer lo que soñamos. Y vivimos a veces reprimidos y con restricciones que son absurdas. Entonces, yo creo y animo a toda la gente que no espere tanto como yo y que si algo le gusta, le llena y ama hacerlo, que lo haga. Que no se quede con la cosa del, ¿y si lo hubiese hecho en aquel momento? No, no, que lo haga. Porque si no, luego a lo mejor puede ser tarde. Sobre todo ahora en estos tiempos que corren, ¿verdad? Yo siempre digo que lo de la nueva normalidad, algo que hablábamos cuando terminábamos la temporada pasada de este programa, hablábamos de ella pero no sabíamos cómo era la nueva normalidad. Y yo ahora le digo a mucha gente, el otro día una amiga se lo decía, oye, no dejes de hacer lo que te gusta. Adáptalo a la nueva normalidad, a las circunstancias que estamos viviendo, pero no pierdas esa esencia de ti, porque estamos perdiendo muchos minutos de ser felices por esto que ha ocurrido, ¿no? Totalmente. Entonces, hacer lo que a uno le gusta y crecer como persona interiormente debe ser algo que no debemos renunciar a ello nunca, nunca jamás. Bueno, la imagen de la mujer en tu vida, porque tú tienes un perfil muy feminista, eso es algo que lo llevas dentro de tu seña de identidad. En tu vida hay tres pilares muy importantes, que son tres mujeres. De una de ellas ya me has hablado, que es tu tía, pero luego después está tu madre y tu abuela, que son dos personas muy especiales para ti. Cuéntame por qué. Pues mira, te cuento. Mi abuela siempre ha sido un espejo donde mirarme, donde poder aprender lo que es la lucha, lo que es el sacrificio, lo que es la entereza de tener que lidiar con la enfermedad de una hija, con la muerte de otra muy joven. Y a pesar de todas esas cosas, tirar hacia adelante sin mirar atrás. Entonces, esa lucha y ese ejemplo que yo he vivido con ella y que me ha cuidado también desde pequeñita, pues se lo agradeceré toda, toda mi vida. Y luego me dio a mi mamá, que obviamente gracias por ella y por mi padre estoy aquí. Mi madre también ha sido otro ejemplo de guerrera, de sacarme adelante con uñas y dientes, de ofrecerme siempre lo mejor, de estar ahí conmigo apoyándome. Sí es cierto que como madre e hija, como es lógico, hemos tenido nuestros rifirrafes y nuestras cosas porque tenemos carácter fuerte, pero, sinceramente, si no fuera por ella, yo no sería lo que soy hoy. Ha estado como una amiga siempre, escuchándome, diciéndome lo que ella pensaba y lo que no pensaba que era correcto. Y siempre en cada concierto, junto con mi tía y mi abuela, porque ella es mayor, ¿no? Y porque moverla nos cuesta. Pero ellas dos siempre están ahí, al pie del cañón, mi padre, mi tío, pero ellas, vamos, con el tema de los discos, promocionándome por las redes. Entonces, bueno, son impresionantes. Yo creo que es el mayor club de fans que podría llegar a tener, sin duda alguna. Así es que estoy muy orgullosa de tenerlas en mi vida. ¿Alguna vez te has planteado, Sara, en el transcurso de todos estos meses, de estos últimos años de tu vida, que estás haciendo todos estos proyectos, que gran parte del esfuerzo es precisamente por devolverles a ella, ¿no?, esa entrega de la que hablas y ese cariño? Sin duda alguna. De hecho, una de mis canciones, que se llama Tangos prohibidos, es la favorita de mi tía. Y cuando la toco en directo, que tuve la oportunidad de tocarla aquí en el Parque del Príncipe, en el auditorio, La Noche Sabinera, cuando yo le veía a ella esa cara de felicidad, es que eso no se paga con dinero, bajo ningún concepto. O sea, se le puede hacer una persona tan feliz con tan poco, que digo, jolín, hay gente que dice, jo, ¿cómo podría yo hacer feliz a una persona? Pues simplemente, escúchala y que te diga, porque es que es muy sencillo. Y sinceramente, mi abuela, me da mucha pena que no pueda venir a verme a muchos conciertos o actuaciones y demás, pero cuando luego mi tía me graba todos los vídeos y se los pone en la tele, pues bueno, ella como si estuviera también participando del directo. Así es que, sí, la verdad es que también es retribuirle de alguna manera todo ese tiempo que han invertido en mí, pues con mi corazón, porque cuando canto es con lo que lo hago, con el corazón. Bueno, así te siente el público y así te siente la gente, Sara. Tú eres consciente de que la gente poco a poco va captando tu esencia, ¿no? Y de que tú vas, de alguna forma, llegando cada vez a más personas. Porque, curiosamente, comentaba con algunos compañeros de la prensa, alguna gente del medio artístico, ¿no? Este verano que habías participado en el proyecto en femenino y ahí ha sido una experiencia para ti, pues muy bonita, ¿no?, de cara al público. Precisamente aquí, en el Parque del Príncipe. Sí, la verdad es que la experiencia ha sido brutal por muchísimas cosas. Una, porque me presenté al casting, que había que mandar dos vídeos y yo me presenté por presentarme, pues por decir que sí, como te comentaba antes. Y me mandaron un feedback que me dijeron, pues tienes que tener una entrevista con nosotros en Almendralejo para ver qué tal es el directo y tal. Y fuimos para allá todas las chicas que estábamos dentro del proyecto. Y la verdad es que conocer a cada una de esas personas, a Diego, que es el promotor, junto con Paco, a todas y cada una de nuestras compañeras del proyecto, que estamos a cada cual más loca, que para juntarnos, madre mía de mi vida, a las que liamos cada vez que hacemos ensayos, cada vez que estamos en las funciones en directo, esa energía, ese buen rollo que hay ahí se nota. Y cuando el clima del trabajo es tan bueno, todo se hace mucho más fácil y la gente eso lo percibe. Entonces, son 12 canciones y 11 artistas que estamos dentro del disco, que contamos cada una de nosotros una historia, una historia tanto de mujeres como de hombres. Obviamente, cada una de nosotras lideramos, yo en este caso, dos de las canciones del disco, que una es de creación propia, es tiempo, y otra que es mujer valiente. Y en cada una de nosotras se puede ver un género diferente, por lo que el disco no te deja indiferente. Claro. No te aburres. Es algo que te gusta escucharlo porque dices, uy, y ahora la siguiente, ¿qué va a sonar? ¿Va a ser más soul? ¿Va a ser más rock? ¿Qué va a ser? Entonces, la verdad que la aceptación que estamos teniendo con el proyecto está siendo muy buena. Al principio iba a ser la puesta en escena el 14 de marzo, justo cuando nos confinaron. Claro. Iba a ser en Almendralejo, en la Plaza de Toros, pero bueno, luego pasó el tiempo, todo como que se relajó, y el 25 de julio tuvimos la ansiada oportunidad de presentarlo en la Plaza de Toros Almendralejo, como hicimos. Y luego ya vinimos aquí a Cáceres. Pues me alegro un montón de que hayas compartido con nosotros este rato aquí, hayas abierto un poquito tu corazón, nos hayas dejado bucear un poco en ese mar de sentimientos. Una mujer, como he dicho al principio, una persona sensible, con un sello de identidad muy propio en la música, en sus canciones. Entonces, te veo muy entusiasmada, te veo muy feliz, creo que todo lo que has vivido recientemente a nivel musical te ha quedado un pozo muy bonito, que espero de sus frutos como te mereces. Y vamos a disfrutar también de tu voz y de tu música. Como decíamos antes, en este pulmón de la ciudad, en este Parque del Príncipe, que inspira muchísimo a los artistas, y a las que no somos artistas también nos inspira mucho y nos relaja, pues te vamos a dejar para que nos puedas cantar aquello que desees compartir con tu público y con el público de Sentir Cáceres. Muchísimas gracias, Sara Lugarra. Muchísimas gracias a vosotros, todo un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Sara Lugarra. 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 Dispuesta sin armadura para hacerse realidad Que solo si quieres puedes saltar sin mirar Que el tiempo me muestra lo cerca que estoy De mi hoja Haces que el mar se rubeta Que lo bueno reverdezca y haga sombra a lo demás Haces que la sonrisa sea bandera De esta playa sin fronteras conquistada por tu mar Haces que haya paz en mi planeta Que nuestros miedos sean cometas Canten el vuelo para así No vernos más 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 Move with your heart And hold on tight to me And I'm holding 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 on tight to me Y estoy en contacto conmigo. 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 Hoy nos hemos acercado a esa enfermedad del olvido para que no se nos olvide que existen familias que afrontan una realidad con familiares en sus casas que necesitan ayuda, apoyo psicológico, comprensión y muchos recursos para poder ayudar a sus familiares enfermos de Alzheimer y también para sentirse ellos reconfortados. Por supuesto, hemos disfrutado también de la música y de la voz de una de las cantautoras que más repercusión está teniendo ahora mismo en la ciudad de Cáceres. Es Sara, nuestra querida Sara. Y con ella hemos disfrutado no solamente de su voz, sino también nos ha abierto su corazoncito y hemos conocido su lado más humano. En fin, que me voy con un montón de cosas buenas esta semana en Sentir Cáceres Televisión. Les espero la semana que viene con otras realidades, con otros protagonistas. Y espero que con una cantidad de historias importantes que compartir con ustedes a través de esta, la televisión local de Cáceres. Les mando un saludo muy fuerte. Gracias.